Entonces, sí, defendemos la vivienda pública en alquiler. Pensamos que los ayuntamientos tienen que poner de su parte, también la Comunidad de Madrid y también el Estado, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y esta es una muy buena noticia para todas esas personas que buscan una vivienda y que no pueden pagar los precios que están pidiendo, pero sí que tienen trabajo y necesitan emanciparse.